Ha sido desde el año pasado. Quería alejarme de alguna forma de la basura sonora que ponían a full todos los pendejos de mis compañeros de liceo. Unos buenos audífonos, una lista musical extensa de un compositor que me gusta mucho y una aplicación para escuchar dicha música me sirvió bastante. Sin embargo quería descargar trabajos de otros compositores más, así que para que no se mezclaran con el anterior simplemente iba guardando en sus respectivas listas de reproducción poco a poco la música que iba descargando de páginas de compartimiento de trabajos personales. Iba bastante bien, me daba varias vueltas de una lista a otra mientras iba formando unas nuevas, podía mantenerme bien así. Decidí darme una vuelta más en todas las listas que ya tenía hechas para así darle una manito arriba a cada una que me pareciera especialmente buena para así al terminar de darme la vuelta por todas las listas que tenía. Pueda escuchar todas esas melodías únicas de vuelta dentro de la lista de canciones a las que le di mi gusta. Quise volver a abrir Google Play un día, porque sí, era bastante cómodo ya que no me restregaba en la cara que puedo ofrecer la mierda que todos los palurdes maricones de pésimo gusto escuchaba y de 4-7 a todo volumen sin descanso ni cosa y de lesión por el ajeno. Y como ya había dicho, tenía una biblioteca sólidamente estructurada que destruir ya no era una opción. ¿Sólo para qué? No te bastaba con tocarme los cojones con tus anuncios con Rekeshit, ¿verdad? Ahora vienes a quitarme la única aplicación en la que tenía mis listas hechas y ordenadas y podía reproducir mi música mientras juego Pokémortis. Jódete YouTube Music, eres un puto carce de mierda. Yo no voy ni a tocar tu cagada de aplicación, hijo de perra. Llevaba un año ya acostumbrado a Google Play y luego de la nada me vienes arrebatando lo que tenía. Y lo que me emperra más es que me lo quieres vender en plan... Ah, y ahora las cosas van a ser mejor, todos los cambios que hacemos yo para mejorar la experiencia. Chupenla, denme plata. ¡Well, fuck it! Hasta una aplicación de reproductor de audio genérico es más útil que su chingadera. Y por haberme destilado de mis listas de reproducción que estuve haciendo con el pasado de los meses, no los voy a perdonar. ¡Chupentula!